La presencia militar en los titulares de las Secretarías de Seguridad de los Estados no se traduce en revertir la violencia. México Evalúa hizo el estudio llamado La Otra Militarización, que examina la evolución de nombramientos de miembros de las Fuerzas Armadas en las Secretarías de Seguridad en las entidades federativas. El periodo de análisis es del 2011 al 2024. En promedio, los gobiernos estatales tuvieron siete titulares en sus Secretarías de Seguridad durante ese periodo de estudio. Es el caso de Jalisco. Y en promedio, los titulares duran dos años y cuatro meses, explicó Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa. También Jalisco está en este rango. Hay una alta rotación, duran poco tiempo, entonces no les damos ni siquiera oportunidad de saber cuál podría ser realmente ese impacto de mediano y largo plazo, al mismo tiempo que suelen llegar los militares y los marinos en picos de violencia a los estados. En los estados años, es decir, las líneas azules, verdes, tienen tasas de homicidio mucho más altas que aquellos estados años con titulares civiles o policiales. Si ven, pues casi en toda, salvo en el 2020, donde hubo un bajón de por sí de violencia, lo que observamos es que en promedio las tasas de homicidios de hombres en estados años con secretarios de perfiles militares, pues están muy por arriba de aquellos promedios en los estados años con secretarios no militares. La militarización en secretarías de seguridad va así. Al término de la administración de Felipe Calderón, habíamos alcanzado el porcentaje más alto de militares al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en los estados, dentro de nuestro periodo de estudio. Sin embargo, esta cifra se redujo en el tiempo hasta llegar a su mínimo en 2020, y después tomó una tendencia otra vez al alza en los últimos cuatro años. El 60% de los secretarios de seguridad que provienen de Semar han sido designados en estados gobernados por Morena, y esto explica también el crecimiento de nombramientos de titulares de la Marina. El 47% de los nombramientos de militares al frente de las secretarías ha ocurrido bajo gobiernos del PRI. Gracias por ver el video.